Música Muy buenas amigos, bienvenidos un día más al canal Hoy voy a hablar de Youtube, el otro día hice un vídeo de algo, un tema parecido Y hoy mi colega, mi conocido, mi amigo, como lo queráis llamar, Dan de puerta al sótano Ha hecho otro vídeo y ya está la gente ahí a tope contra él Yo tengo algo que decir respecto a todo esto Pues la verdad es que al igual que Dan, yo estoy un poco cansado Ya que efectivamente el nombre de Sassel sale mucho en los comentarios de vídeos de muchos de nosotros Ya que cada vez que decimos algo que alguien no está de acuerdo con nosotros El llamarte calvencio, el decirte que eres como Sassel, el decirte que eres tóxico, que eres no sé qué Es algo común Y la verdad es que muchos de nosotros, al igual que puerta al sótano, ya estamos cansados Y sí, yo ya he hecho también, en su día hice un vídeo sobre este tema He hecho varias veces un vídeo sobre este tema Pero es que ahora he visto que puerta al sótano ha hecho un vídeo Y la gente ya está que si barbudo, que si no sé qué Ese es el problema Para mí ese es el problema Parte de la culpa la podemos tener los youtubers Ya que no siempre hacemos los vídeos de la mejor forma posible y con el mejor contenido posible Ya que por hacer la gracia, la broma, la coña Pues se han inventado terminologías en la red Como pipero, como ninte enfermo, como xluxer, etc, etc, etc Todo esto no lo inventa solo una persona, un bando, lo que quieran Esto es cosa de un bando y del otro bando, por decirlo así Tanto unos como los otros, al final terminan haciendo lo mismo y cometiendo lo mismo Pero ya yo, en mi opinión, creo que hay cosas que no deben pasar Ya a través del vídeo, como decía, de Dan Ya hay gente que está diciendo Barbudo, no sé qué, no sé cuántos Porque es un barbudo, porque es un no sé qué Y sí, Dan tiene barba, con lo cual se le puede llamar barbudo Pero yo le puedo decir a Dan Oye Dan, eres un puto barbudo, no sé qué Riendome de coña, porque tengo cierta confianza con él Y se lo puedo decir y no se lo va a tomar mal Pero en el momento en el que le digo barbudo Con forma despectiva, ya la cosa cambia Y me da igual que sea Dan, que sean Alex White, Josanguz o cualquier otro Gente con la que me llevo muy bien O gente con la que no me llevo tan bien Porque como todos ya sabréis Es decir, los que seguís mi contenido, los que seguís mi canal El roce que yo tengo con Josanguz y con Alex es mínimo ¿Vale? He tenido alguna peguita con ellos Y no tenemos a día de hoy ni roce ni nada Es decir, pero yo no voy a llamarle nunca Maricón a Alex, ni a Josanguz Porque tengan una voz característica Porque tengan gafas de pasta O porque tengan lo que sea Y el otro día mismo Alex hizo un vídeo Respecto al tema Es decir, aquí cualquiera desde su casa Lo más fácil es insultar, meterte e intentarte menospreciar De la forma que quieras Y no me parece correcto Y yo es algo que no lo voy a permitir Como he dicho alguna vez Ni en mis comentarios, ni en Twitter, ni nada Y protestaré y me dirigiré siempre a la persona que diga eso Para decirle que no son las formas correctas Y ahora muchos me diréis Como me acabáis de decir por Twitter ¿Y por qué no haces lo mismo con tu amigo Que tiene un montón de suscriptores Y no sé qué y no sé cuántos? Igual ya lo he hecho ¿Quién te dice a ti que yo no lo haya hecho? ¿Quién te dice a ti que yo por privado No haya hablado con esa persona? ¿Eh? ¿Quién te dice a ti que no? Igual ya lo he hecho Igual decir las cosas que pienso Han hecho que deje de tener ciertas relaciones Con ciertas personas Porque no Yo no estoy conforme con todo Y aun tirando de humor Aun tirando de sarcasmo Y aun tirando de ironía Hay ciertas cosas Ciertos técnicos Ciertas actitudes Ciertos términos Ciertas actitudes Que no son correctas Y para mí No lo son Ahora También hay una cosa que está bien clara Si algo no te gusta Siempre lo he dicho No lo veas Y me da igual que sea De Sassel Que sea de Olvidado Que sea de Benru Que sea de Puerta del Sótano Que sea de Rikzen Que sea mío Que sea de Alex White Que sea de Hosangus Que sea de lo que sea Todos podemos hacer en un momento De alguna crítica Podemos decir O una opinión Decir que algo no nos gusta Que algo no está bien Como yo lo he hecho en su día Por ejemplo Con el canal de Kitos Y sus secretos y trucos Yo lo he hecho A mí me parece Que lo que ese chico hace Con sus vídeos Cuando yo los he visto Es reírse de mí Y vacilarme Con lo cual Yo lo he dicho aquí Y se lo he dicho a él Y he tenido Cierta movidita Por decirlo así con él Y ahí se ha quedado todo Yo no veo sus vídeos Yo paso de su canal No le sigo en Twitter Paso de su Twitter Que haga su contenido Y que siga haciendo Lo que él quiera A mí me da igual Él sabrá Lo que hace con sus suscriptores Y qué tipo de suscriptores Quiere tener Pero independientemente De que yo me lleve Mejor o peor Con esa persona No soy quien No soy quien Para ir a su canal Y dejarle comentarios Insultando No soy quien Para llamarle A Hosangus Maricón Por tener gafas de pasta Porque no Porque primero Que ser maricón Hoy en día No es ningún No es nada malo No es ningún insulto No es ningún esto Aunque la gente lo utilice Como tal Hosangus Que yo sepa No es gay Y si lo fuese No habría ningún problema Pero por Por ciertas características Por cierta forma de hablar Por cierta forma de vestir Por cierta Por tener barba Por no tener pelo Es decir Que yo también soy calvencio Chicos Que también soy calvencio Que me quedan cuatro putos pelos Aquí en una mierda de tupé Es decir Y si Soy calvencio Y que pasa Tengo que aguantar tonterías De gente Que no conozco de nada Llamándome calvencio Llamándome gordo Llamándome De todo Olvidado Tiene que aguantar Que le llamen viejo Hay ciertas cosas que si Hay ciertas cosas que no Y al igual que no estoy conforme Con todo el contenido Y con todas las cosas Que hice olvidado Tampoco estoy conforme Con todo el contenido Y con todas las cosas Que dice Sassel Hay cosas que desde El humor y la ironía Se pueden tolerar Pero el insultar Reírte de una persona muerta Pasarte una consola De otro sistema Por el culo A mí son cosas Que no me van Son cosas que no las veo bien Y son cosas que si las veo Un poco ofensivas Y son así Pero no por eso Voy a ir donde esa persona A decirle tal, 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 tal No veas ese vídeo Deja de ver su contenido Si ves que hace todo igual Y ya está Y hay vídeos del señor olvidado Que los veo Y hay vídeos del señor olvidado Que no puedo Y digo, venga, olvidado A mí ya te haces vídeos Venga, olvidado Ya vale, de verdad ¿Qué estás diciendo? Siempre con lo mismo Y es mi pensamiento Y no tengo nada En contra de olvidado Conozco en persona Tanto a Sassel Como a olvidado Que digamos que son Dos polos superopuestos Dentro del mundo de Youtube ¿Vale? He conocido en persona A los dos Y como personas El día que les he conocido A mí me han tratado Estupendamente Tanto el uno Como el otro ¿De qué estamos hablando? De que lo que dicen en Youtube No nos parece bien Perfecto No lo veamos Yo he podido dialogar Tanto con el uno Como con el otro ¿Y qué problema hay? ¿Cuál es el problema De dialogar con una persona Y hablar con una persona? A mí me han juzgado Por hablar de Sassel Por salir en una foto Con Sassel Me han juzgado Si Sassel es este bando Este bando entero Me juzgó por hablar con Sassel Y cuando he hablado Con este bando El bando de aquí Me ha juzgado Por hablar con este ¿De qué vamos? ¿Tienes que ser de un bando? ¿Tienes que ser de otro? ¿Tienes que estar En contra o a favor de uno O en contra o a favor de otro? ¿Qué tipo de guerra es esta? Y ya no hablo de guerra De videojuegos Guerra de videoconsolas No, no Guerra entre youtubers Casi, casi Se puede decir En que Si eres un youtuber Y no piensas como yo Estás en contra mía No, coño Yo puedo tener un pensamiento Y tú puedes tener otro Ahora intentemos todos Dar nuestro punto de vista Desde ¿Cómo decirlo? Desde una De una forma Que intentemos no faltar Al respeto a los otros Y sí Desde el humor Se pueden decir muchas cosas Pero también hay muchos tipos de humor Humor gracioso Humor satírico Humor sarcástico Hay muchos, muchos tipos de humor Y con el humor También se puede hacer daño A día de hoy La audiencia nacional en España Por tweets humorísticos Ha encarcelado Y juzgado a gente Con lo cual El humor Hasta cierto punto Puede llegar a hacer mucho daño Hace un chiste Sobre el cáncer A alguien O a alguien O a un familiar Que haya tenido alguna muerte En la familia del cáncer Y ahora es como no hace Ni puta gracia ese chiste Haz un chiste Sobre el terrorismo A alguien que haya sufrido El terrorismo Haz un chiste Sobre la bulimia A alguien que haya sufrido bulimia Haz un chiste Sobre el acoso A alguien que haya sufrido el acoso A que no hace tanta gracia ese humor Hay humor y humor Y no todo lo que se dice Bajo el punto de vista del humor Está bien Y tenemos que ser conscientes Como creadores de contenido Como gente que sube cosas Y no ven los demás Que depende de lo que nosotros digamos Se pueden sentir afectados los otros Ahora Si no nos importa lo que los demás piensen Que luego No nos sorprenda lo que nos digan Pero decir Insultar Sin más ni más No me parece bien Ni por parte de youtubers A las comunidades Ni por parte de las comunidades A youtubers Ni por parte de gente Que se conoce por twitter Ni por parte Tenemos que dejar un poco Toda esta mierda del insulto Toda esta mierda del menosprecio Yo soy calvo Si soy calvo Pero no es nada malo Yo no puedo hacer nada contra esto Lo único es pegarme Y ponerme más pelo Pero la gente me llama calvo Y me voy a quitar la gorra ya Me llama calvo de forma despectiva No, porque eres un calvo de mierda Bueno Y si llego a tener más pelo Que me dirías No, porque eres un peludo de mierda Y si me dejo barba Soy un barbudo de mierda Y si un día hago algo así Soy un maricón de mierda ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuál es vuestro límite? De verdad chicos ¿Cuál es vuestro límite? Como creadores de contenido Y como suscriptores ¿Cuál es el límite? De insultos De menosprecios De todo ¿Cuál es el límite? Yo de verdad que empiezo a estar Cada día más cansado Y no de subir vídeos a Youtube Porque me lo paso muy bien Sino de las respuestas Que tiene en ese vídeo Si hablas un poquitín Dices algo que no te gusta de Nintendo Te llaman Nintenfermo Si dices un poco algo Que no te gusta de Sony Te llaman Te llaman piperos Es decir Te llaman de lo uno De lo otro Depende de lo que digas Y de lo que hables Y si defiendes a un Youtuber Ya es que vas con él Y si no le defiendes Es que no vas con él Y si estás de acuerdo En una opinión Es que eres un fanboy de él Y si no estás de acuerdo En una opinión Es que le odias Que no hombre Que no Que aquí cada uno Tenemos nuestra opinión Aquí cada uno Tenemos nuestro pensamiento Y podemos estar Más o menos equivocados Podemos acertar Más o menos Pero coño Un mínimo De respeto Entre todos Yo es lo único que pido Un mínimo De respeto Entre todos Yo puedo tener Mis más y mis menos Con X Youtuber Pero lo mínimo Que tengo Es un respeto Hacia ellos Y lo mínimo Que espero Que tengan ellos Hacia mí Es un respeto Y yo jamás Le voy a llamar Nada a José Anguz O a Alex O a Dan Ni a unos Le voy a llamar Maricones Ni a otros Le voy a llamar barbudos Porque no me lo parece Porque no me parece Que esté bien Porque no me lo parece Que lo sean Porque no me parecen Las formas Y si tengo algo Que decir Si les puedo hacer Un vídeo Puedo decir Puedo criticar E incluso Lo mismo que diría Se lo diría A ellos a la cara Pero no Es muy fácil Esconderse bajo un nick Bajo un perfil Incluso hacer perfiles falsos Y todo eso De verdad chicos Creo que entre todos Entre todos Los que hacemos contenido Y los que veis El contenido Podemos Mejorar un poco Toda esta comunidad Podemos mejorar un poco Toda esta relación Que tenemos Entre unos Y entre otros Como siempre digo Si algo no te gusta No lo veas Si algún youtuber Crees que es tóxico Crees que mete mierda No lo veas Pero no hace falta Ir donde él A insultarle No hace falta Llamarle viejo A olvidado No hace falta Llamarle calvo A Sassel Porque ni olvidado Es viejo Y aunque Sassel Tenga poco pelo Llamarle calvo Es despectivo Y la gente Lo hace por intentar Ir a hacer daño No os deis cuenta Que no Que así no son las cosas Que igual Lo que hoy Estáis diciendo Llamando a la gente Calva Y la gente vieja Dentro de unos años Vosotros vais a ser Viejos y calvos también No Que tenéis Dos dedos así O dos dedos así De verdad A veces Y cada día más Estoy sorprendido Con esto de Youtube Yo cuando entré aquí No pensé que esto era así Pensé que Iba a hacer una comunidad Con gente guay Que es lo que estoy haciendo Y que al que no le gustase Mis vídeos No los vería Pero es que hostias Hasta a mí Que intento ser lo más neutral Lo más parcial Y lo más Sensato que puedo Que puedo Me cae mierda Me han llamado Calvencio Que apoyo a Sassel Me han dicho Que apoyo a Olvidado Que apoyo a Dan Que hago no sé qué Que hago no sé cuántos Me han llamado a mí también Barbudo Me han llamado Nintendero Pipero Hijo de puta Rastrero Rata Que un ejército De no sé quién Van a venir a por mí De verdad De verdad Que estamos locos Parece que sí Me han llamado Muchos No sé Llega Trabajo Gracias por ver el video.